Buenas tardes. Gracias por invitarme a este foro. Me han ofrecido la posibilidad de compartir con quienes están siguiendo estas sesiones una reflexión sobre la verdadera naturaleza de la Agenda 2030 y para eso voy a utilizar una serie de símiles que espero que nos ayuden y ojalá incluso puedan acompañar las discusiones y las conversaciones que seguro van a ser muy interesantes. Para eso voy a compartir una breve presentación. Imagino que todas las personas que nos siguen ya conocen la Agenda 2030. Saben que la llamamos Agenda porque en las relaciones internacionales la firma de unos acuerdos que en este caso además van asociados a unos objetivos y a unas metas medibles se suele llamar Agenda. Pero a mí me gusta también entender la Agenda 2030 como una agenda de esas que llevamos todos en el bolsillo en la que apuntamos lo importante. Porque realmente la Agenda nos habla de cambios ineludibles, de amenazas, pero también de oportunidades que tenemos todos. Da igual el sector al que pertenezcamos y el ámbito del que hablemos es una agenda universal que nos llama a todos y que además nos pone fecha a las cosas. Porque la Agenda 2030 nos habla de un cambio ineludible, profundo y que tiene que llegar a tiempo. Y tiene otra virtud que nos da un lenguaje común. Nos permite hablar a unos y a otros, personas que venimos de la academia, del sector privado, de las organizaciones, de la sociedad civil. Por fin tenemos un lenguaje común con el que entendernos y a partir del cual establecer colaboraciones mucho más profundas que las que hemos tenido hasta ahora. Y la Agenda 2030 es un remedio que no soluciona per se pero que ayuda a enfrentarnos a una situación, yo calificaría como grave. Estamos asistiendo a algo que ya la ciencia venía avisando y que está en el fondo de la Agenda 2030, que es la evidencia de que no podemos seguir transitando por un modelo de producción y de consumo que olvida que nuestro planeta tiene límites, no podemos crecer indefinidamente en un planeta finito. Y la expresión más preocupante quizás es el calentamiento climático, aunque hay otras que tienen que ver con el destrozo de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, etcétera, que dan síntomas graves de que estamos en un sistema con una patología que hay que tratar rápidamente. El calentamiento no es solo ambiental, hay un calentamiento social también evidente en sociedades cada vez más desiguales y más crispadas. Y hay un calentamiento también, yo diría, psicológico, es insostenible también en muchos casos algunos modos de vida, hábitos de vida que están haciendo que Europa, por ejemplo, consuma más ansiolíticos que nunca en la historia. Por eso a nosotros nos gusta hacer un símil y ver la Agenda 2030 como un medicamento para tratar una enfermedad compleja, la odeseína, que tiene 17 comprimidos, que como todo medicamento que trata una enfermedad difícil, va acompañado de un prospecto. Y aquí quiero hacer una llamada a profundizar en la agenda. Igual que cuando vamos a tomar un medicamento para tratar una patología grave, nos interesa mucho y solemos leer con atención el prospecto, la Agenda 2030 viene con instrucciones y demasiadas veces se está administrando la Agenda 2030 sin haberla entendido, lo cual lleva a una mala utilización de la misma. Yo en los minutos que tengo me gustaría profundizar en tres aspectos de ese prospecto. Quien quiera más, tiene más. Hay una página web en la que puede ver de qué se trata esta comparación, esta metáfora. La Agenda está producida, la odeseína está producida por Naciones Unidas, que es un laboratorio, pues hombre, yo creo que muy creíble. Y lo que es interesante es que además es un medicamento que surge de la colaboración entre todos los sectores, y en particular el sector privado ha tenido una presencia que no había tenido en agendas previas. Si entramos en la composición de lo que nos vamos a administrar de este medicamento, y vamos por ejemplo a la cápsula número 7, al objetivo 7, que habla de energía asequible para todos, vemos que los ingredientes que tiene el objetivo, sus metas, son de dos tipos de naturaleza. Hay una naturaleza cuantitativa, y para conseguir energía asequible y sostenible para todos, hay que lograr que la energía sea accesible, todavía hay millones de personas que no acceden a formas modernas de energía, y que la producción y el consumo sean también sostenibles. Ahí están las metas cuantitativas. Pero la agenda implica también cambiar cuestiones muy profundas de nuestro tejido institucional, de nuestros modelos de negocio, cuando nos referimos al sector privado, y por eso hay metas que se refieren a generación de capacidades, a crear instituciones en aquellas regiones que están más rezagadas en el acceso universal a la energía, para que realmente se cumpla en 2030 el objetivo. Es decir, detrás de cada uno de estos objetivos hay toda una serie de metas que incorporan el mejor conocimiento disponible, que incorporan agendas internacionales previas, y todo esto tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando decimos que en nuestra organización o en nuestro territorio asumimos la agenda 2030. Y además tenemos que ver también la complejidad de la propia agenda, la interacción entre los diferentes objetivos, entre las diferentes cápsulas que componen el medicamento. Si actuamos en el objetivo 7, insisto, energía asequible y accesible para todo el mundo, tenemos efectos virtuosos en azul, esto es un gráfico de la Sociedad Europea de Sistemas, en determinados objetivos, como la reducción del hambre, evidentemente, pero tenemos también algunas contraindicaciones o algunas interacciones negativas, por ejemplo, a corto plazo en el empleo. Yo no puedo estar en directo hoy, estoy en Asturias, porque estamos lanzando un programa de transición justa con distintos actores de la región, precisamente porque el cierre de centrales térmicas para ir a un modelo de producción sostenible genera, como todo el mundo sabe, problemas a corto plazo en el empleo. Sus problemas hay que convertirlos en oportunidades para regenerar las regiones. El otro aspecto que quería plantear de la agenda es la capacidad que tiene para ser un acicate de la innovación, de esa innovación de la que todos hablamos y que tanta necesidad tenemos de ella, una innovación en un sentido amplio, no solo tecnológico, porque necesitamos, ya lo sabemos, y más ahora con la regeneración necesaria para la crisis a la que nos enfrentamos, necesitamos innovar. Y la Agenda 2030 está cambiando la noción de innovación, está ampliando la noción de innovación. Europa está lanzando las misiones hacia la sostenibilidad que ejemplifican muy bien la aspiración de lograr los objetivos de desarrollo sostenible a través de misiones que en la práctica, como la misión de Ciudades Expresa muy bien, solo se van a lograr a través de un nivel de colaboración pública y privada, como no se había visto hasta ahora. Se está hablando, por tanto, de una innovación sistémica frente a la innovación incremental o al cambio incremental por el que venimos. No tendré tiempo de profundizar en este concepto, pero sí creo que es un concepto importante del que todos debemos reflexionar. La Agenda 2030 nos llama a cambios en los sistemas y, además, cambios rápidos en un eje de tiempos que nos obliga en 10 años a hacer algo que yo calificaría casi como épico, y estamos acostumbrados a que los cambios, las mejoras sean de naturaleza incremental. Para todo esto, la cápsula 17, y con esto termino, es absolutamente fundamental. La cápsula 17 habla de alianzas, de colaboraciones. El problema que tenemos es que nuestra estructura social, organizativa e institucional no está diseñada para las colaboraciones que nos pide la Agenda porque tenemos unas normas, un entorno normativo que muchas veces no facilita la colaboración profunda y, por tanto, necesitamos un tipo de innovación que es, digamos, normativa, que a veces llamamos innovación aburrida porque no es tan visible o tan atractiva como la innovación tecnológica. Necesitamos también trabajar de otra manera. Necesitamos que las organizaciones cooperen, rompan los hilos. Hay que demoler los hilos que tanto daño nos están haciendo en el sector privado, en el sector público, en la propia academia a la que yo pertenezco. Y, además, necesitamos entender el liderazgo no solo como una propiedad de los individuos, sino como una propiedad de los sistemas. Necesitamos liderazgos más distribuidos, inteligencias colectivas, capaces de afrontar retos importantísimos. Eso se está haciendo ya en la práctica con una coalición o un partenariado entre diferentes organizaciones. Seguramente muchas personas conocen la iniciativa del Día Después, que se está planteando como una incubadora, no para startups o para proyectos tecnológicos como las que ya tenemos, sino como una incubadora para propiciar esas alianzas de futuro. La ODSína, en definitiva, nos está llamando a transformarnos, a hacer las cosas de otra manera, a unos esfuerzos de colaboración profunda, como hasta ahora no habíamos tenido. Y, en ese sentido, yo creo que estas jornadas son importantes. Son importantes porque, además, dan la posibilidad de pensar en un sector tan importante como el sector de la moda de otra manera. Y para abrir una conversación en torno al sector que sea nueva, estimulante, y que ayude a esa innovación en un sentido amplio que tiene que conciliar al mismo tiempo la innovación en modelos de negocio, la innovación en la manera que tenemos de entender la relación entre los productores y los consumidores, a la innovación, en definitiva, en toda la cadena de producción y de valor de un sector tan importante y, al mismo tiempo, tan necesitado de cambiar su propio modelo. Nos enfrentamos a una crisis muy dura, la crisis de la COVID, pero posiblemente esta crisis sea solamente el anticipo de otras crisis que tienen posiblemente más relación de la que estamos pensando. Creo que estamos a tiempo de propiciar un cambio profundo, pero tenemos una única oportunidad. Y es nuestra generación, es nuestro tiempo quien realmente tiene esa posibilidad que otras crisis anteriores en la historia no han tenido, de anticiparnos y de provocar los cambios que están muy bien sintetizados en la Agenda 2030. Ojalá en el 2030 volvamos a vernos, estemos todos bien y hayamos hecho algo de lo que sentirnos todas y todos orgullosos. Nada más, muchísimas gracias y espero que la conversación sea muy fructífera.